Recién hablabas de pilotos de la Fórmula 1 y se cumplieron en los últimos días 20 años sin la presencia de un piloto argentino en la máxima categoría a nivel mundial. Y yo le preguntaba a tus colegas aquí en la Argentina si nosotros podíamos seguir soñando o esa llama ya definitivamente se iba apagando e iba desapareciendo. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo me niego a pensar de que está apagada y que no hay posibilidades. Yo creo que la fe tiene que estar siempre. Es claro que la situación nuestra como Argentina no nos ha jugado a favor, estamos lejos. Hoy sobre todo los pilotos de la Fórmula 1 vienen con un respaldo muy grande de atrás además de ser pilotos súper talentosos. En una época yo creo que por ahí también no teniendo un respaldo podías aspirar a llegar. O sea, en mi caso yo siempre digo que yo nunca tuve que buscar una esponja o nada a través de muchos sacrificios, suerte, estar en el lugar adecuado. Pude estar en un equipo y muy cerca de correr. Pero también yendo un poco para atrás. Fangio, Reutemann, todos llegaron con un apoyo y hoy eso sigue siendo así. Y aún más porque creo que se ha globalizado mucho más todo. Ahora no solamente hoy son pilotos como en su época de Brasil, Europa y algún que otro país más. Hoy hay pilotos de todo el mundo. Hay muchas herramientas para que los chicos lleguen preparados. Y bueno, eso nos ha alejado. Pero todavía seguimos teniendo... Creo que una cuna muy linda. Hay talento en Argentina creo que de sobra. Ha generado muchos pilotos talentosos en Argentina. Y ahí hay algunos chicos que la están peleando también. Y ojalá... Ojalá que sí. Ojalá que sí. Yo sé que es difícil, pero bueno. Creo que si uno realmente se propone algo y la pelea, también las cosas pueden llegar a darse.